Este año, el primero de mayo, ha coincidido también con la celebración del Día de la Madre, una jornada en la que las familias enteras se reúnen en casas o restaurantes para conmemorar esta fecha. Sí, felicitación por parte de familia, amigos y amigas. ¿Y algún regalito todavía o llegarán? No sé si llegarán, no lo sé. Pues que muchas gracias por todo lo que me has dado y que sigas siendo así como eres. Tras dos años de pandemia, este 2022 se ha celebrado como antes del COVID. Todos juntos, con besos, con abrazos y sin mascarillas. Valeria, ¿qué le podemos decir a la mamá? En mi vida, pues que la queremos mucho, que es una madre ejemplar, una madre con mayúsculas en todos los sentidos y que sin ella no podríamos estar aquí, no podríamos ser tan felices. Las madres son las protagonistas especiales y absolutas del primer domingo de mayo. Ya me han regalado un vestido, vamos a ir a comer, ahora nos vamos a ir a misa a la catedral, en plan... Ya me he comunicado con los cuatro, me han mandado unos whatsapps muy bonitos y unas llamadas. También es un día, como no, de regalos y entre ellos uno que nunca falta, las flores. Los rosas es un producto que se vende mucho, de una en una, en ramo, varias, en cesta, ya te digo, también combinadas con planta para que luego les aguante, es algo que les gusta bastante. Para las madres el gran regalo este año está siendo poder celebrar por fin y sin restricciones los encuentros familiares, donde ya no hay tampoco límite de aforos. Gracias. Gracias. Gracias.